¿Cómo están mis amigas y amigos de El Ion? Aquí estamos para una nueva entrevista, vamos a hablar en minutos con Fernando de TK90, esta banda nacional que New Metal van a tocar ahora dentro de poquito, tienen un show en vivo y bueno vamos a hablar un poco de la banda, de su comienzo, las raíces y también por qué no de este show que se viene ahora en breve. Ahí está. Viene ahí. ¿Cómo vas? ¡Hola, hola! ¿Cómo estás, Fernando? Todo en orden. Todo en orden, todo tranqui. ¿Vos? Bien, bien, acá llegando de laburar. Bien, bien, bien. ¿Dónde estás? Tengo la casa de mi pareja acá, está por acá. Mirá cómo me tiene. Ah, bueno, está buenísimo, genial. ¿En qué parte está? ¿En qué ciudad? ¿Qué parte? Montevideo, Montevideo, tranqui. No centro, centro, pero muy cerca del centro. Bien, bien ahí. Bueno, contame un poquito, TK90. Primero que nada, quiero saber por qué es el nombre. Bueno, el nombre fue medio como un homenaje, no sé si te acordás de las consolas aquellas de videojuegos. Sí, sí, sí. Pero era una consola en sí, era como una especie de teclado con un... ¿Cómo era que venía? Era como un teclado, venía como con un casetero que cargabas los casetas ahí, casete, música. Sí, sí, sí. Pero con información. Y bueno, como somos más o menos medio de esa época los que iniciamos la banda, y también medio como que lo que teníamos en común era de que los cinco, en esa época éramos cinco, los cinco tenemos esa como pasión por las computadoras. Porque más o menos todos trabajamos con computadoras, ¿viste? Desde diferentes ángulos, capaz que yo reparo computadoras, teníamos dos compañeros que tenían empresa vinculada a la computación, entonces todos más o menos sabemos lo que es una computadora por dentro por lo menos, y está. Está, entonces cerrada por todos lados, y encima la música que tocamos es más o menos de los años 90, o sea que cierra por todos lados. Está, bien, bien, bien. ¿Tienen temas propios o hacen cover? He visto ahí algunos videos. Las dos cosas, sí. Tenemos un EP que sacamos en el 2019, si no me equivoco, un poquito antes de la pandemia, con la formación anterior. Bien. O sea, la formación anterior no cambió mucho, pero se fueron dos integrantes y vino uno. Antes éramos cinco, ahora éramos cuatro. Y ahora está conectado ahí, Lucas, que quiera, le mando un abrazote. Y a ver que es el nuevo bajito que suplantó a Nicolás, que fue el que grabó el demo, ¿no? El EP de tres canciones propias, y después grabamos cover también, alguna cosa en vivo. Todo eso está disponible en el canal de YouTube de la página. Cada tanto Jerónimo, el cantante de Tenga 90, sube algo a las redes de Tenga 90, así que pueden ver por ahí cómo sonamos en vivo. Y bueno, y las canciones nuestras también. Bien. ¿Quién es el que escribe? En principio, Jerónimo. Jerónimo es el cantante, escribe las letras. A veces lo que hacemos es que yo compongo algún riff, a veces estoy inspirado y le mando a Jerónimo, vos mirá, dices esto, y le mando por WhatsApp tipo 20 audios. Ahí, chaná, tomando, y él va armando. Por supuesto, ahora estamos preparando un EP también de tres canciones, que más o menos la dinámica fue parecida. Él me manda, por ejemplo, la voz grabada de él y unas teclas, porque el Jerónimo toca el teclado, toca la guitarra, toca de todo. Me grabó unos pianitos y yo arriba de eso armé toda una banda, todo con instrumentos virtuales, ¿no? Y más o menos armo la maqueta. Y después la ensayamos, arriba de eso, digamos, y tal vez estamos por grabarla, pero bien. Tenemos tres temas propios ya, de la segunda. Bien, bien. Vos tocás la guitarra, ¿no? ¿Cómo empezó esta locura de la música en tu vida? Me imagino que hubieran algunas bandas, otras bandas antes de TK90. Sí, sí, sí. Muchos años tocando. Mirá, este año, este año, 2023, en marzo cumplió, digo, 20 años, mi primera grabación. O sea, lo primero que grabé, en realidad, hace más que grabo, pero por ejemplo grababa cassette, ponía a grabar el cassette, le conectaba un micrófono y hacía capaz que la batería con el teclado, ¿verdad los teclados? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Sí, sí, sí. Yo antes he tocado la batería. Yo soy batero que abandonó, nunca abandoné, pero está, o sea, es como que dejás. Y este año se cumplieron 20 años de esa primera grabación, no esa que te decía, esa más, de la primera oficial con banda que ensayamos para grabar. Fue como mi primer disco, que lo grabamos en una tarde, tipo, eran nueve canciones, creo, con mi primera banda, que ya te digo, tocaba la batería, y bueno, ya te digo, 20 años. Después me pasé para la guitarra, hice otra banda con mi hermano, que se llama Neandertal, que esa banda fue mi segunda banda, pero mi primera en tocar la guitarra, que como es una banda con mis hermanos, es una banda que nunca se separa, pero tampoco nunca está activa, siempre estamos ahí. Curiosamente, el bajista de TK90 es el bajista de esa banda también, por eso la cercanía lo trajimos. Y ya te digo, estuvimos, ponele, no sé, la última vez que habíamos tocado fue en el 2014, dejamos de tocar, porque cada uno tenía su proyecto, y volvimos a tocar en el 2022, el año pasado, hicimos dos shows, una fiesta privada, y después un show en Montevideo Music Box, es un lugar grande, entran como, sí, a reventar creo que entran 700 personas por ahí, está lindo, y tocamos con la sangre de Verónica, que nos invitó, y está, tremendo show. La foto que subiste vos es de ese show, fue muy interesante, estuvo bueno. Está buenísima esa foto, las cuatro que están ahí están geniales, no sabía cuál elegir de todas. La cámara cuera ahí, sí. Es una banda de punk rock, ¿no? Es otra banda. Claro, claro. Ahí, saludo a Mika Besons, dice que le manda un saludo, bueno, un saludo Mika, gracias por estar ahí, y a vos también te dejaron un saludo por acá, dame un segundo, abrazo a Fernando, dice Lombran Chander. Sí, 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 a los bajistas de TN90 y Neandertal, un abrazote, dice que está re salado, Lucas, está re salado. Bien, bien, bien. ¿Qué buscan dejar en la gente? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? No, no, sí, ¿qué dijiste? Tenés que entrevistar a él también. Ah, lo voy a agarrar, esperá, esperá, voy a anotar. Bueno, vos después me pasás el contacto. ¿Qué buscas el contacto ahí? Bien. ¿Qué buscan dejar? ¿Qué buscan dejar en cada show? ¿Qué le quieren transmitir o dejarle a la gente? Tanto con la música también como con las letras, viste que las dos cosas, a veces uno se va enganchado con un riff o con algo de la música, y otros se van enganchados con la letra. Y bueno, las letras las hace Gero, Gero escribe de todo un poco, las letras están buenas y son fáciles de aprender, incluso hace el año pasado grabamos una canción entre los dos, que era Música Mía, Letra de Él, y fue también por lo que quizás trajimos a Lucas, porque le encantó esa canción, que no es de Tecla 90, pero tranquilamente la podemos hacer Tecla 90, porque las letras de él y la música es mía, la empezamos como una maqueta para Tecla 90, no quedó, y yo el año pasado grabé un disco solista, digamos, y agarré, y agarramos esa canción y la grabamos de vuelta bien, y está, está buena. Y la letra esa está buenísima también, se llama Break Me, después él tiene canciones también como de autosuperación, escribe él, viste, como canciones de no me vas a vencer tan fácil, tipo, yo intento, yo sigo para adelante, están buenas, son como ultra positivas las canciones. Y está, y después la música es el típico sonido. Te vas conterriz, te vas comiéndote el mundo, entonces, cada vez que termina un show, la gente se va comiéndose el mundo, entonces. Y bueno, sí, porque ojalá, le dirías esa, viste, también tire una onda, buena vibra, y el sonido fuerte, bien, 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 vamos a remontarlo, está resalado, Fernando, te dice, mirá. Sí, gracias, casi, es un chiste interno. Me imaginé, me imaginé que algo de eso debe ser. ¿Cómo fue grabar por primera vez? Ahora, remontándonos a esos 20 años que decías, ¿no? ¿Cómo fue la primera vez que grabaste? ¿Qué canción grabaste? La primera, a ver si te acordás. ¿Y cómo es hoy en día grabar? Porque todo cambia. Sí, las canciones que grabamos en ese primer disco eran todas propias de esa banda que el guitarrista componía en esa época, que eran todas de amor, me acuerdo. Era como un punk rock, pero miloso, sí, sí, sí. Pero está, no quiero hablar mucho de esa banda porque estoy medio peleada con ellos, así que prefiero dejarla ahí, pero te voy a responder la otra pregunta que me hiciste. La idea es saber cómo fue la primera vez que grabaste, porque viste que hoy en día la modalidad es distinta, hoy puedes grabar desde tu casa, entonces quería comparar esas dos cosas, de cómo fue la primera vez que grabaste, la ansiedad, los nervios, las ganas, no sé, y el hoy, cómo es hoy en día. Y bueno, ese día estaba re nervioso, más nervioso que el día que toqué por primera vez, así te lo digo, y yo creo que le debe pasar a todo el mundo de que estás más nervioso por grabar que por tocar, que en realidad no tiene mucho sentido si te pones a pensar, porque cuando vas a tocar en vivo no hay manera de repetir, y si vas a grabar podés parar 20 veces, te vas a ver más caro porque si cobras corona, pero yo qué sé, no sé por qué esos nervios absurdos, no absurdos, pero no sé por qué pasa, y no me pasó ni solo, estoy seguro que le pasó a mucha gente. Y ahora, en esa época se grababa digital, o sea, no llegué a... Sí, o sea, hace 20 años ya se grababa digitalmente, pero antes era grabado porque era con cinta y todo. Pero ahora es mucho más fácil, yo grabo en mi casa, yo hace, no sé, años que hice un estudio de grabación, porque por lo general lo que hago es grabando, o grabo la batería en un lugar, y después lo sigo en mi casa, que fue lo que grabé últimamente, pero por lo general lo hago todo yo, o por ejemplo ahora con TK90, el último demo lo grabamos en la sala de Jero que tenía, pero también, viste, es mucho más fácil, más barato, más todo. Ahí va, mirá, ahí se unió la TK90, la banda ahí. No sé quién es el que está ahí. Decís que en este show también va a... Decís que en este show también va a cantar tu hermano, dicen por ahí. Tema de Licking Park. Sí, sí, porque viste que Licking Park son dos cantantes. Nosotros antes teníamos dos cantantes, como te decía, pero uno se fue por un tema médico, tiene un problema en la oreja ahí, complicado, así que le mando un saludo a Martín. Vio como que tuvo que dejar repentinamente la música, y está, es una lástima, ¿no? Así que está. Entonces está, nos manejamos solo con Jero, que más o menos se la bancó, pero está, hay canciones que sí o sí necesitas dos voces, y mi hermano, que es baterista, pero está sacando sus armas en el canto, y también está tocando la guitarra, y que ahí estaba comentando ahí, va a estar haciendo alguno, la parte gutural, viste, que Licking Park tiene mucho... Y bueno, va a estar sacando parte de temas, creo que va a cantar tres temas, y bueno, nos va a acompañar como invitado, él no quiere ser parte de la banda, quiere ser invitado. Así que está, va bien. Bien, bien, bien. Vos, escuchame, ¿es difícil llegar al interior? Acá como, viste, yo estoy en Colonia, a veces las bandas de acá, es complicado llegar a Montevideo. Usted que está en Montevideo, ¿es complicado venir a tocar al interior? Ya sea por el tema logístico, y todas esas cosas. Bueno, ese es el principal motivo, ¿no? Si vos podés bancarte la locomoción, y la estadía, porque si vas, capaz que te conviene quedarte el fin de semana, o meter dos shows viernes-sábado, o dos shows el sábado, ir por una noche está medio complicado, pero está, el interior profundo, tipo del río de hilo para arriba, o más o menos ahí, y sí, tenés que bancarte eso. Hay muchos lugares, por ejemplo, que te dan oportunidades, tipo, bueno, si venís acá, obviamente te pagan, pero está, el resto lo bancás vos. Nosotros con Gero, por ejemplo, tocamos ahora el viernes, el viernes 14, sí, pasado mañana, en, ¿dónde dice? En Galar Bar, es en Galerones, ¿viste? Son unos 50 kilómetros, creo, un poquito más, dos, no sé bien, tengo que mirar bien ahí, y está, nosotros en este caso vamos en auto, ¿viste? Pero si queremos ir a Colonia, más lejos, sí, es un tema, porque, primero tenés que tener contacto ahí, que confíe que vas a tocar bien, porque, vos le podés mandar demos y todo eso, pero la gente de Montevideo no va a ir hasta allá, vos sabés que, la persona que te contrata, tiene que saber que hay un público que te va a ir a ver, o capaz que el boliche ya tiene el público propio, y tal, y ahí se le avanca, ¿viste? Pero, uno va por ahí, ¿viste? ¿Cómo, cómo se suena la hora de armar la lista del show? Ah, ahora para los 90 tuvimos que hacer una lista de hits, solo, solo hits, y lo que pasa es que se trata de eso, si es un show, yo le sé, común, donde tenemos más tiempo, y bueno, ponemos algún tema raro, pero en este caso tenemos una hora para tocar, y son temas largos, mirá que están rondando los 5 minutos algunas canciones, entonces vamos a hacer, creo que son 13, 14 canciones, o 15, y todos hits, tipo las mejores canciones, ojo, las mejores, es como muy personal, pero los hits de Linkin Park, los hits de Linkdiscuit, y los hits de Rage Against the Machine, que son los que tienen video, ¿no? Sarpado. Y aparte, otra cosa que está buenísimo, Daniel, el que organiza la fiesta, se puso las pilas, en el sentido de que, yo le pasé la lista de las canciones de la motociclet, quedó re copado, y claro, le dije, todas estas canciones tienen todos videos, y el loco, claro, vamos a estar tocando, y hay una pantalla gigante atrás, reproduciendo los videos, en tiempo real, con la canción, sincronizado, entonces, viste que Linkin Park, tenía mucho de coreografía, viste, te acordás del roll, 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 entonces, es sincronizado, nosotros, tocando, la gente capaz, y la pantalla atrás, entonces va a ser una locura eso, va a estar tremendo, Daniel el otro día, fue al ensayo, con la computadora, y estaba sincronizando, con un proyector, y nos hicieron el ensayo, una locura, y estaba como ensayando el mismo, también el tema de los videos, eso estaba buenazo. Bien ahí, bien ahí, ¿cómo fue el debut de la banda? ¿Te acordás cuando tocaron por primera vez? Sí, tocamos una vez, se llama BJ, que es BJ, no, está más, ¿no? Está, era BJ, después pasó a ser Blast, antes de la pandemia, ahora se llama Live Era, el local es el mismo, va a sonar igual, y tocamos ahí, me acuerdo, teníamos un par de audiovisuales grabados, en buena calidad, todo subido en el canal, y dos veces, dice, Luca, sí, dos veces tocamos ahí, me acuerdo que la primera vez que tocamos fue un jueves, de octubre, por ahí, habíamos, nos pusimos allá a poner en julio, o en agosto, y en octubre, ya teníamos una fecha, y estuvo de más, pasé un jueves, estuvo, estaba lleno, no entraba un alma, y estuvo muy bueno, y aprovechamos y lavamos, no sé, tal, bien, eh, un papelón en vivo, Fernando, sí, ah, es que un papelón que se encontró, y mirá, lo último que me acuerdo fue, estábamos tocando, en, inmigrantes, que es en Poligua, no, ahora se llama P.I.G., ¿no?, o se llama Inmigrantes, no, el boliche inmigrante, ahora se llama Inmigrantes, y antes se llamaba P.I.G., no, no, no me acuerdo de qué época, me lo decían varios, a ver si te acordás de esta, el extrajero, pasa que, esta, el otro cantante, la del zapato, dice, no sabía, voy a contar la del zapato, están quemando ahí, no, todo mal, vos, viste que ahora, ahora empiezan a comentar todo, los cuatro metros, empezá a cancelar gente ahí, no podés cancelar gente, nada, mentira, ahora estaba tocando, y, y yo, viste, estaba, me gusta vestirme ahí, medio, de manera, tipo camisa, corbata, medio, como que me gusta así, y ese día estaba con unos zapatos, de cuero, de esos de vestir, que tenía el taco, roto, o sea, me había roto un día antes, ponele, y se ve que perdía el taco, y, y no tenía goma, abajo, entonces, el primer tema, que voy a hacer el crybaby, viste, el guau guau, guau guau con el pie, se me resbalaba el pie, se me iba, no lo podía hacer, era dificilísimo, controlarlo, entonces, miro al, al, al cantante, a Martín, y le vi que tenía el pie grande, como yo, yo calzo 45, termino la canción, y le digo, oh, ¿cuánto calzas? me miraba, me decía, ahora, me lo está preguntando, ¿qué te pasa, claro? ¿cuánto calzas, bludo? me dice, 45, prestarme el zapato derecho, me dice, ¿lo qué? sí, prestarme el zapato derecho, no sé qué, me saco, y tenía, un zapato de un lado, y un campeón del otro, y nada que ver, porque no podía tocar, y, tengo que descalzar, porque tenía uno, uno, ¿no? no, o sea, no fue un papelón como tal, pero una anécdota, divina, por eso, tenía un pato ahí, ¿el mejor show, de toda tu carrera, y el show más raro? Mejor, yo creo que tengo, para que no se pongan celosos, los que compartís, en el año, tuve como, un mejor show, por banda, te voy a decir, ¿qué? Recuerdo con, con Neandertal, el año pasado, tocamos ahí, en este show, que te digo, Montedio Music Box, que incluso grabamos, nos llevamos cámaras, y todo, hay como cuatro, cinco cámaras, dando vuelta, y grabamos un DVD, con entrevistas, todo, ese show estuvo divino, todo, se sonó todo, aparte un escenario enorme, te podías mover, íbamos para allá, todo, una fiesta, ese con Neandertal, fue el seguro, y de los viejos, creo que, en una época, tocamos, tocamos en Argentina, o tocamos, no sé, en Clash City Rockers, así, lleno de gente, después, tuvo una banda llamada, No te calles, que era el atributo escape, que tocamos en la fiesta de la luz, que es en la ciudad de la costa, eso estuvo muy zarpado, había, no sé, mil personas, papá, mil quinientas, era un, era un pilsen rock, en la costa de Canelones, y, está tremendo, lleno de gente, por todos lados, escenario grande, luces, humo, todo, eso estuvo muy zarpado, con no te calles, también tocó en el velódromo, me acuerdo, para la fiesta del CLAE, que son las universidades, ¿no? Universidad de la República, también, vinieron como, mil estudiantes, y, se iba a hacer en el callejón, de las dos facultades, de la Biblioteca Nacional, y como vino tanta gente, a último momento, dijeron, che, no vayan para ahí, y dijimos, pa, se sorprendió, vayan al velódromo, y tocamos el velódromo, impresionante, todo muy salado, sí, la verdad que tuve, con ese tipo de cosas, bastante suerte, y bueno, con esto de TK90, ya te digo, los shows esos de BJ, estuvieron un tremendo, que pudimos grabar, y todo, así que, buenísimo. Bien, y el show más raro, así, también, el show más raro, o, viste, que te puede pasar miles de cosas, no esa de zapatos, mirá, acá me pusieron, acá no sé si están boludeando, ¿qué? Pusieron algo, eh, paren de tocar, que se muere mi madre. Y bueno, eso capaz que puede contar, como es más raro, y el primer show, como bailarista, ¿viste la banda, esa que te dije hace 20 años? Sí. El primer show, lo hicimos muy a pulmón, era tipo, unos palets, ¿no? Arriba de, de, de algo que estaba más levantado, también, en un club, acá en Montevideo, que no me acuerdo, puedo decir, club ciclista, club ciclista Fénix, por Camino Maldonado, y claro, el patio, ese lugar, daba una casa, y, y tal, estábamos tocando, había gente, habíamos invitado a nuestros amigos, y de repente, sale un tipo, y nos dice, che, páre, página y volumen, que, que tengo a mi madre enferma, o sea, yo no sé si dijo eso, que dijo Lucas, que en pánico se muere mi madre, viste que los anécdotas, con un tipo, van agrandándose, ¿no? Te van agrandando, claro. y, y te juegan en contra, que te vas olvidando, y por otro lado, te están enchufando, esa exageración, cuando te van a dar la anécdota, que no, paren, porque se está muriendo mi madre, no sé si era tan así, pero, seguíamos tocando, y el tipo venía cada 10 minutos, vos, dejen de tocar, vos, no sé qué. No, grande Fernando, pensé que te vi, por el 2005, trabajando en una verdulería, escuchando, Limbis, que dice, Your Music Still. Le mando un saludo, y a mí me dice que está, que es un portal de música, muy importante acá en Uruguay, deberías de entrevistarlo, a él, pero sí, sí, estuvo en mi pasado verdulero, pero bueno, uno trabaja, vendía la mujer en la engena, esa ahí. Qué solete, ¿qué dice? En Villa Italia, con Neander, ah, bueno, ¿viste que te dije, que tocamos dos veces con Neander, tal? Sí. En un show, un show zarpadísimo, y otro, en una fiesta privada, que estuvo, estuvo, estuvo de más, pero estuvo complicado al final. No, ¿a punta de fierro? Los del 13, dice ahí, sí, se puso medio picante ahí, porque, la música, no es la música en vivo, la música del DJ, había terminado, quizás, unos minutos antes, del tiempo que se había contratado, ¿no? Y empezó, tipo, vuelve, de acá no se va a nadie, si no ponen música, sacamos los fierros. No, como tipo, vuelve, hacemos, no, zarpado. Zarpado. ¿Cuál fue? Ahí, Lucas dijo, bueno, me voy, y se fue. Ahí va. ¿Cuál fue el mejor consejo que te dieron y qué consejo le podrías dar a alguno que arranca ahora con su banda? El mejor consejo, ahora, sí, rápido, con la música, tengo dos, uno que me dijeron, vos tocá, aprovechá y siempre tocá, si te conviene, tocá, nunca digá, no, no quiero tocar, porque toqué ayer, vos tocá, siempre te sirve, son experiencias, obviamente, te dicen, tocá acá, no te pago nada, tenés que traer todo vos y no te sirve, bueno, no, pero si no hay ningún impedimento, es un consejo, un consejo interesante a tener en cuenta, pero está, está medio como muy subjetivo, ¿no? Objetivo, subjetivo, subjetivo sería, como de que cada uno elige, pero el que me gustó más una vez me lo tiró el Valde, que es el manager de la Asamble de Verónica, una vez estábamos tocando, Lucas, si está por ahí, se va a acordar, en La Barraca, hoy justo pasé por la esquina de La Barraca, me acuerdo, en Blue Live, que ahora tampoco existe más, porque tiraron abajo y van a hacer un edificio, mirá, ahí Mati me está espodeleando todo lo que yo digo, qué pasa vos, no estás viendo el futuro, y me dijeron eso, estábamos tocando por él y para 10 personas, le íbamos, escuchábamos más el retume del boliche, y terminamos de tocar, y nosotros no sabíamos quién era lo que estaban ahí, terminamos de tocar, y se escuchó un, así, cuatro aplausos, y nos bajamos ahí, tranqui, como diciendo, está, yo qué sé, sonó bien, no había mucha gente, pero está, y vino y nos apresenta una persona, dice, hola, qué tal, los felicito, me encantó la banda, soy hermano de La Sangre de Verónica, La Sangre de Verónica, no sé si la conocés, es una banda de funk, claro, es una banda legendaria del funk, no sé cuánto, tiene muchos años ya, 30, más de 30, sí, sí, y nos dice, me gustó la actitud, ustedes estaban tocando como para mil personas, y éramos diez personas nomás, contando a las mozas y al dueño de Boliche, y tal, o sea, no es que nos dio un consejo, como que nos recalcó, digamos, que estábamos haciendo eso bien, y obviamente nosotros como que seguimos con eso, y yo sigo haciéndolo en mi vida personal, por ejemplo, yo que hice, yo tengo un canal de YouTube, y de repente hay programas que, en vivo, que hay mucha gente, y hay veces que no, y yo no, tapo con un tercer ojo así, tapo la gente que hay, y lo hago como si hubiese 10 millones, o como que hay 4, vos tenés que respetar al público que está, el que no está, o lo ven diferido, o ellos se lo pierden, vos tenés que pensar así, se lo pierden, algún día en el verano le contan, vos, ¿no viste? Vamos ahí. Vos, ahí me están preguntando si sos fan de Harry Potter, por la bufanda que tenía atrás. ¿Viste, no? Se dieron cuenta, eh. Esa es de Biffin, pero yo soy running flow, pero bueno, fan nuevo soy, soy fan nuevo, todavía no soy fan fan. Bien, estás ahí, estás ahí. Vos, un momento tuyo que tenga que ver con la música, un momento de la infancia tuyo que tenga que ver con la música. Y bueno, para mí, un momento importante que fue cuando, dos, porque a mí me gustan, me gustan tanto la guitarra como la batería, y yo tengo como mojones en la carrera musical, que es cuando empezás a agarrar el amor al instrumento y decís, primero, lo primero que pensás cuando agarrás un instrumento y te sale algo, decís, ah, no era tan difícil como lo vi en la tele, ¿no? Después te da cuenta que es difícil, pero justo, no sé, te cayó algo y te iluminó. Y sí, los dos momentos cuando en la batería me salió el primer, la primer tum-pa, tum-tum-pa, que decís tipo, wow, ya puedo, no sé, ahí pensás, ya puedo tocar en una banda, no estás para tocar en una banda todavía, pero después compararte que así. Y lo mismo con la guitarra, cuando empecé a hacer los primeros acordes y decís, wow, mirá, no era tan difícil y ya querés aprender más, querés aprender otra canción más y tal. esos momentos como que hay que atesorarlos aunque estés resalado, como decían acá, que capaz que es un día así tipo, te tocas todo, pero nunca olvidarse cuando aprendiste el primer acorde, a mí es un momento importante. Bien. ¿Hay alguna cábala, hay algún ritual antes de subir al escenario? ¿Cábala? Sí. No, es que no, no soy cabulero, eh, mi cábala para que algo salga bien es ensayar bien ir seguro. Si vos vas seguro es un problema menos. No te vas a equivocar y si, y si te equivocás, bueno, es parte de los nervios, pero tenés que sentir un poco de nervios. Eh, para mí el éxito de un show es un poco un triángulo entre que suene bien, que toques bien y no te voy a negar que la convocatoria sea, que supere el, el, la media para no perder plata. Pero te repito, toco para cuatro personas como si tocara para doscientas. Después si los números no dan, y bueno. Pero la idea es esa, viste. No, no tengo cabalas. Ahí la respuesta es no tengo, pero si uno va ensayado y seguro, pueden salir las cosas mejor. ¿En qué se considera bueno y en qué se considera malo, Fernando? Eh, va, en la música decís. No, fuera la música. en todo ámbito, lo que vos quieras. Puede ser deporte, puede ser cocina, puede ser lo que vos quieras. Ah, la cocina me gusta, la cocina me gusta. Me sacás de la música y me gusta la cocina. No, pero dentro de la música me gusta, soy insistente, cuando me gusta algo le meto toda la responsabilidad. Y lo malo es que a veces me meto en muchas cosas y siento que estoy flaqueando en otras. entonces trato de agarrar cosas que decís tipo, bueno, puedo. Si no puedo, le digo, no, no, estoy a full. Y está. Ahora tengo Tenga 90 y hace poquito nomás me invitaron a tocar en una banda tributo a Oasis que creo que se estaba comentando Juan por ahí que de Gas Panic que es la banda que se llama Gas Panic pero como son otros integrantes ahora se llama Supernova tributo a Oasis que tenemos una fecha confirmada incluso en Tanguito el 19 de mayo pero eso voy a hacer un poco de bombo más adelante porque ahora tenemos esta el viernes y el sábado tocamos con Jero que ahí dice dentro dice soy omnipresente loco vas a entrar en redes sociales así que Jero tenemos hoy mañana tenemos que meterle toco con Jero el viernes y el sábado el domingo no quiero ver a Jero así descanso un poco lo voy a ver el jueves viernes sábado escúchame ahora quiero saber algo de la banda ya que están todos ahí que te están sacando el cuero ahora es el momento tuyo decime quién es el que llega tarde quién es el que llega más temprano quién es el más rompebola quién es el más serio quién es el que cocina cuando están todos reunidos cuando no sé se ponen a ver un partido de fútbol o cuando tienen ahí una reunión contame todo eso el que llega tarde soy yo el que llega más temprano es Lucas el otro día llegó media hora antes no espera tanto 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 apuro tiene media hora antes como decir vos no tenés nada que hacer no vení de lejos y bueno tiene que cuidar los tiempos y llegó media hora antes y después que dijiste que cocina no hemos tenido un ámbito de cocina salvo una vez que fueron 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 testigos de mi otro lado que me apogaron violencia arribas no por mi apellido y por mi apellido de violencia arribas al personal de Carusoto sí y el que se cargó la cocina en ese caso fue Nicolás el bajista anterior y nos pusimos a hacer freestyle viste que cualquier banda se ponen y se ponen a hacer guitarreadas ¿no? tipo la fogonera no nosotros hicimos freestyle de rap entre tres entre Jero Martín y yo y vos sabés que empezamos a improvisar y no sé si me dio por insultar a mis compañeros no sé qué que hermana que cosa vos la rima vos la rima me quedaba me la dejaban picando y tal y te iré para ese lado había un poco de alcohol para medir ¿no? claro siempre el mejor está ahí Martín dice que cocina él Lucas que cocina él todo el mundo cocina ahora ¿qué pasa? próximos si de arriba ponen también por ahí bueno gracias por preguntar se vienen cositas este año voy a sacar un álbum tengo un álbum preparado para este año ¿de qué va a ser? y bueno este año igual es muy largo tengo cosas mías y por lo que veo también con TK90 vamos a grabar el demo este que yo te decía es un EP con con tres canciones o cuatro no sabemos bien cuántas van a ir y tal yo aparte yo sigo componiendo yo hago mis canciones este año voy a hacer un álbum que o sea ya lo tengo hecho voy a sacarlo digital todo digital y es doble o sea no es que sea como que o sea voy a sacarlo la primera parte no sé capaz que dentro de poco el mes que viene a mitad de año y la segunda parte más a fin de año ¿está? que porque tengo muchas canciones tengo muy el año pasado la vi un montón de canciones y como lo hago todo yo solo no tengo a nadie que me diga no, esta canción no estaba tan buena esta canción hay que mejorarla lo hago todo yo necesito igual ese filtro ojo bien pero no sé se ve que no sé no dejo que nadie dice que soy de Leo y la gente de Leo no permite que le corrijan lo cual la verdad la verdad estás equivocada no comparto estás equivocada la que haces no dame lo que quiero entonces que hago las saco todas y bueno fácil y rápido se va a llevar mi mi álbum y por qué porque fue así como lo hice fue muy fácil y muy rápido con letras de mi mamá que mi mamá escribe escribió todo todo el año pasado escribió canciones y me pasó todas las canciones escribió 16 canciones ella y 16 yo entonces o sea no hice un álbum de 16 de ella lo que hice fue que las mezclé y tal hice 8 y 8 8 y 8 y tal y ahí sale fácil y rápido que tiene muchas canciones dedicadas a a parientes de ella incluso ella tiene una canción dedicada a a nosotros los hijos ¿no? o sea yo voy a estar cantando una canción que habla también de mí es medio raro pero bueno ella me dijo y las hice le encantó pasó la prueba y incluso hice una primera presentación en vivo a la familia y tal les encantó con Mati en cajón peruano y las vaciones de esa que están guardadas bajo 4 llaves pero bueno me re divierto tocando con mis hermanos nos jagamos la risa así que eso va a estar próximamente saliendo en las redes sociales bien bien bueno querido para terminar invitar a la gente para entonces este viernes y el sábado TK90 en vivo y decime cuáles son las redes para aquellos que quieran ver o escuchar material de ustedes bien la primera invitación es el viernes 14 vamos a estar tocando solo Jerónimo y yo va a ser como la mitad de TK90 pero no nos presentamos como TK90 por respeto a los que no van a ir y aparte porque no vamos a tocar el repertorio de TK90 vamos a hacer otras cosas ¿no? vamos a hacer otras cosas tipo cover por ejemplo de bueno hay de Oasis en este caso justo está grabando el tributo Oasis pero hay de Oasis hay de Chili Peppers hay de Linkin Park que majero ayudame ahí vos que estás ahí eso lo vamos a estar tocando en Galar Bar que es en Canelones el viernes 14 a eso de las no sé 21 horas 21, 22 por ahí a la hora que lleguemos vamos a estar haciendo electroacústico guitarra piano y nos llevamos pistas nos llevamos una banda virtual que va a estar tocando que no se va a equivocar porque por algo es pregador de Fufal con pistas Aido Smith mirá tenemos tremendos temas preparados yo lo voy a estar acompañando con la guitarra este viernes 14 si sos de Canelones y estás viendo esto te quedás por ahí y si te gustó como suena eso vas a tener que venirte para Montevideo porque el viernes perdón el sábado 15 de abril vamos a estar tocando con Pekka 90 en la fiesta Back to the 90's para los que no hablan en inglés sería como volver a los 90's es una fiesta temática donde hay maquinitas de arcade ¿te acordás? ¿o no eras nacido? ¿vos eras nacido? no, no sí, yo era nacido sí, pero era chico era chico sí, bueno sí, dale contáselo a otro bueno, está para los que habían nacido vamos a estar ahí van a haber maquinitas hay decoraciones tipo Pac-Man todo noventoso lo único que no es de los 90's son los precios yo dije bueno la cerveza la cerveza está en 15 pesos tampoco son tan tampoco son tan buenos ¿no? la perfección no existe amigos pero va a ser casi perfecto porque vas a estar escuchando canciones de los 90's ¿no? de Linky Park Resident Machine y de Link Biscuit se me olvida una o no sé por qué y Link Biscuit vamos a estar todos esos covers y hay otra banda que toca antes que también obedece a la temática de los 90's y bueno va a ir por ahí pop versus rock en este caso esto es en un paro cultural que queda en Caneones y Ciudadela plena ciudad vieja ahí tac tac a dos cuadras de la rambla divino va a ser un poco de frío por lo que dicen así que ya hay una camperita pero ahí adentro va a ser calor y va a estar tremendo las entradas anticipadas están en el Instagram de TK90 hay un teléfono para reservarlas o si no buscas back to the 90's el 9 el 0 y el AS y porque es una una fiesta que se hace bastante seguido tipo una vez por mes o una vez cada cada dos meses se hace que está Daniel ahí organizando tremendo crack ya desde ya le agradezco acá y bueno eso es el sábado 15 21 a 30 por ahí yo ya fui a la anterior que tocó tributo a Lerwander tremendo bien 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 querido te mando un abrazo la pasaste bien divino la primera vez que hablamos y la verdad parece que te conociera de toda la vida la otra vuelta vi la entrevista que hiciste con Michelle de Agente 86 y de ahí de ahí nos conocimos de ahí conocí mucha gente exactamente vende bien toca de la blanqueada que hace frío ya veo por donde viene eso querido te mando un abrazo vamos arriba y bueno éxitos para lo que se venga y cuando tengas ese disco doble que me dijiste hablamos de vuelta para presentarlo perfecto con mucho gusto dale acordate porque yo me olvido dale si yo te mando yo te mando yo sé donde nos vemos dale chau chau